para darnos esta información, Klaus Fischer, mi hermano. Lo mío son las antigüedades, no rescatar gente. Que tengan suerte. ¿Qué diablos fue? ¡Les dije que era una complicación! ¡Trosta les avisó! ¿Qué? ¿Qué era esa cosa? ¡Trosta! ¡Olivia! ¡Jefferson! ¡Qué mierda! ¿Qué es eso? Klaus, ¿cuántos hermanos extraen los aparatos? ¿Sano mis heridas? ¡Sano mis heridas! Recuerdo ese lugar. Es un lugar en Creston. Ya casi llego al pueblo. Hay más soldados descompuestos. No, 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 no. Debo matar a esas criaturas para abrir la puerta. Es de locos. Los nazis usan la energía de los muertos. Para desbloquear su arsenal. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!